Este es un breve informativo de Noticias 12. Entregas de crédito crecieron en el mes de abril, según informe del Sistema Bancario y Financieras del Banco Central de Nicaragua. México retiene a 366 migrantes que viajaban hacinados en un furgón hacia Estados Unidos, entre ellos nicaragüenses. Nicaragua suspende prueba PCR para ingresar al país y autoriza esquema completo de vacunación contra la COVID-19. La mayoría de accidentes de tránsito con lesionados o muertos terminan en mediación, asegura penalista. Espere la ampliación de estas y otras informaciones a las 6 de la tarde.